Es que me gusta todo, quinta avenida lo va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo nunca, el evento me gusta ponerle en port El yo que se hace a camisa small Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo, ese culo me volvió un teco Ni yo, dosi, rola, oxi, besando solo yo blochi Ya yo le hice la pochi, champú de coco, ya te subaré Mi amor me loco de letar, cuando lo pegare Contigo quiero despertar, ahí se lo voy a poder fumar Tengo el que me hay que buscar algo fuera Y aquí tú caminas con el mar, se ve que es el que no me da La vela que me puede llevar, no es como van a estar a mí ¿Dónde está el brujito más llave? Esto es mi gente, esta es su pana, un margarío flor para todos ustedes Ajá, gracias a la invitación, a la reclinificación que le dio Iván MacRanchillo, ok El ente general de Virganet ¿Y cómo dice? El que me gusta todo de ti